Jajajaja Ay, esa es la vida, no es como uno quiere Preguntar un sentido Luchar por ello Dice He pasado años buscándote Soñando que algún día serías Mi mujer Pensando todo el tiempo Ve que tú y yo íbamos a hacer lo que quieras ser Contigo se me detiene el tiempo Y tú al tiempo muerto quieres ver Yo ahora tengo que ocultarte Todo lo que siento Quería ser más que tu amigo Estar, decirte cosas lo que has al oído Respirar el aire de tus gemidos Quien la persigue la consigue Eso yo digo Tu mirada me mataba Tu cadera me noqueaba Una cerveza y marihuana Eso estaba pa' llevarte a la cama He pasado años buscándote Soñando que algún día serías Mi mujer Pensando todo el tiempo Ve que tú y yo íbamos a hacer lo que quieras ser Contigo se me detiene el tiempo Y tú al tiempo muerto quieres ver Yo ahora tengo que ocultarte todo lo que siento Sé que por dentro sientes lo mismo Soy testigo de tus delitos Abrázame, siente el latido Cuéntale al mundo que estás conmigo Sin hablarte, sin tocarte, hazte una mirada pa' besarte y amarte Sin problema, no te arregla, toda la luna Una estrella no ves Un problema pa' que seas, un problema pa' que seas mi mujer Acércate pa' que te vuelva enloquecer No perdamos tiempo, olvídate de él Repítamelo aquella vez He pasado años buscándote Soñando que algún día serías mi mujer Pensando todo el tiempo Pensando todo el tiempo Ve que tú y yo íbamos a hacer lo que quieras ser Contigo se me detiene el tiempo Y tú al tiempo muerto quieres ver Yo ahora tengo que ocultarte todo lo que siento He pasado años buscándote Soñando que algún día serías mi mujer Pensando todo el tiempo Ve que tú y yo íbamos a hacer lo que quieras ser Contigo se me detiene el tiempo Y tú al tiempo muerto quieres ver Yo ahora tengo que ocultarte todo lo que siento Yo ahora tengo que ocultarte todo lo que siento